Alguien una cosa Yo no estoy en la cuarentena Yo no estoy en la cuarentena De guamita Ese rasito, ¿no? Un segundo, Oscar, un segundo Escúchame, hoy sale la cuarentena de ida Es de guamita, ¿no? Oye, hoy iban a hablar Oye, voy a hacer la primera día Con los tijoles y los tijoles Que están negociando, ¿no? Para que nos quieran bajar Que nos cocine Los tijoles y los tijoles Los tijoles y los tijoles Con tu perrocito ¿Cuánto más? Un segundo No, el tijoles No, el tijoles El tijoles Llevas a Mica, ¿no, Lucho? Sí, tengo Mica Ok, va entrando a los cuatro Y un calopón Ahí viene el cincuenta y cinco diecisiete Ok El cincuenta y cinco diecisiete Ahí viene el cincuenta y cinco diecisiete Ahí viene uno veintiuno con doce tres Ok Uno veintiuno con doce tres Y parando uno veintisiete tres Uno veintiuno con doce tres